Voy a cantar un corrido del rancho Cerro de Ortega Donde se matan los hombres con un valor de primera Era una plaza de toros, ellos andaban toreando Sin saber que en ese día se les estaba llegando Carmen se le retiraba, don Pancho se le acercaba En su caballo bailando, que ella mero lo pisaba Carmen le dice a don Pancho, queriéndole asesinar Yo le golpeo su caballo, si usted me vuelve a pisar Don Pancho le contestó, como era hombre de su brazo Si tantas ganas me tienes, nos daremos de balazos Carmen sacó su pistola, y para un lado se abrió Don Pancho se puso a muerte, con un tiro que le dio Don Pancho con mucho aguante, del zarapé lo agarró Con su pistola en la mano, cinco balazos le dio Carmen corrió a defenderse, era que se iba muriendo Martel corrió a la derecha, era el que lo iba siguiendo Lo vieron bañado en sangre, por eso no le tiraron Se le fueron a las manos, la pistola le quitaron Decía el coronel Otero, gritando muy enojado Desarmen toda la gente, no quiero ver un armado El jefe de la defensa, se salió de entre la bola Quitando las carabinas, y recogiendo pistolas Después que ellos se mataron, Martel dijo la verdad En la forma de estas muertes, no queda rivalidad Se acabaron los valientes, se acabaron los azotes En la tardeada del cerro, Dávalos y Carmen López Vuela, vuela, palomita, pa' te comande un bolido A avisarle a la familia, que Don Pancho está atendido